tenemos un saca y es que raquel bollo se ha pronunciado a mí me gusta que se digan las cosas del frente quiero salseo yo quiero movidas vamos a escuchar también que de cosas que de cosas chas a federico hablará mañana federico hablará mañana federico hablará mañana bueno esto es lo que os he dicho no luego es lo que os digo o sea chayo mantiene eso no ha sido acuerdo y no ha sido extrajudicial fin no ha sido acuerdo tus amigos no te han dicho que ha habido juicio donde piden perdón y reconocen los hechos esto necesitamos que lo aclaren bien este si te gusta no mi bien aquí si te entera tú no corazón esto es a las 7 y 20 y entonces antonio david una hora más tarde publica este vídeo antonio david una hora más tarde publica este vídeo sintiéndolo mucho y por circunstancias ajenas a mí me veo en la obligación a aplazar el directo de hoy os mantendré informado sobre cuándo lo vamos a emitir vamos ya como estáis 8 en los cuartos de la tarde todo el día trabajando para preparar el directo de esta noche a las 9 lo vamos a aplazar estáis viendo las imágenes esto ha sido esta mañana en el juzgado penal de julian camarillo el juicio se ha celebrado dice david el juicio se ha celebrado que no ha sido acuerdo se han sentado en el banquillo los acusados javi no es nada extrajudicial o sea no es un no es un pacto sin juicio es una conciliación digamos delante del juez oye mira vamos a resolver esto aquí me imagino que a ver ya os digo yo no soy abogado a lo mejor hay una posibilidad de sanjar el caso allí antonio david no ha entrado tampoco en la sala porque es que resulta ser resulta ser que la que la movida es que cuando han llegado a las 10 se han metido para dentro las partes y demás y que no y que no que no han dejado entrar a la gente porque se ha resuelto allí dentro juicio y pacto pues no lo entiendo contradictorias contradictorias a nivel jurídico jurídico por lo tanto aplazo este directo porque quiero ofreceros absoluta rigurosidad en todo lo que vayamos a contar no me gusta hacer las cosas mal ya lo sabéis quiero tener todos los datos suficientemente claro y toda la información bien atada para poder ofreceros el mejor contenido y el contenido riguroso no me sirve las noticias que han salido esta mañana en diferentes medios de comunicación por lo tanto aplazamos el directo y cuando lo tengamos todo rigurosamente atado a nivel judicial os ofreceremos todo este yo es que juraría que las noticias que han salido esta mañana vienen del mismo lado entonces aquí hay algo que estamos malentendiendo aquí hay algo que estamos malentendiendo o lo que sea se celebra el juicio y reconocen el delito y ahora a esperar la sentencia no, 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 no así no lo entiendo yo no puede haber una sentencia porque ya han firmado o lo que sea o pactado, yo creo que he firmado hoy Francisco ha dicho hoy en el canal de AVE Nocturna me estáis diciendo si me buscáis el minuto TESA lo racionamos ha dicho lo mismo que he dicho yo esta mañana o sea yo creo que las informaciones vienen todas del mismo lado no creo que quepa lugar a mucha confusión Javi lo explicó una abogada en el espacio de Évita en la vía penal no hay acuerdo extrajudicial y explica todo si es conciliación entiendo ¿no? que se llama ¿no? que lo he hecho yo en alguna ocasión por cierto si es la conciliación pero es que en la vista no sé ya os digo pero vamos se puede llamar vulgarmente acuerdo o pacto ¿no? contenido que hemos creado esta mañana en el juzgado de lo penal y os daremos toda la información absolutamente cierta y contrastada os mando un beso y disculpadme esto es tela tío o sea me habéis mandado el vídeo este de este youtuber que no sé a qué vídeo de hoy pertenece porque no los veo y bueno hemos hablado también con Antonio David con Juan el editor hemos hablado con Antonio David con Juan el editor que ha estado también por ahí presente y bueno con el propio abogado de Andrés me habéis mandado esto me habéis mandado esto un montón de gente este click ¿vale? de hecho mirad he grabado la pantalla que yo de verdad no me mandéis más nada este señor que tengamos que mencionar más nada ni nada ¿vale? pero bueno me lo habéis mandado yo lo he consultado y es falso o sea no entiendo por qué mienten estas cosas y por qué no para de dar información falsa y mentir ¿vale? mira aquí lo tenéis del propio Juan ¿vale? efectivamente la noticia es falsa le agradecería que si no quiere saber nada de mí ya que me tiene bloqueado se abstenga de mencionarme es cierto que se ha pasado por ahí una señora con la que hemos hablado tres minutos pero que nada tiene que ver con el motivo por el que estábamos ahí o sea es que no entiendo por qué bueno a ver me puedo imaginar más o menos no me puedo imaginar pero la movida es que la movida es que no se lleva con esta gente se odia mutuamente ellos Antonio David Juan le están pidiendo que borre vídeos y que rectifica cierta información y además están tramitando otras cosas que yo no soy quien las va a decir pero que ellos dirán no pero tienen un mal rollo que te caga no se llevan y él a pesar de que hace unos meses ha insinuado que era un maltratador ahora estos últimos días están fingiendo con su audiencia que tiene una buena relación con ellos es que a ver os diría no lo entiendo pero más o menos sé por dónde irán los tiros porque al final las personas mayores que le siguen y que solamente lo ven a él y no saben la realidad fuera de la burbuja pues se quedan con eso no se están enterando de la mayoría de cosas no se enteran de lo que dicen los directos de lo que insinuó y demás no tengo ni idea lo hace para no perder a más seguidores Javi hostia pero o sea es que no se puede ver con ellos los tiene bloqueados porque ellos le están pidiendo que rectifique una información y él no quiere rectificarla están teniendo varios problemas con cosas ¿vale? que yo no las voy a contar porque son de ellos ¿no? pero él los tiene bloqueados y se pone en sus vídeos a decir que que habla con ellos y que se colaboran es como ¿what? bueno tal�� salario asir asir así asir 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 Gracias por ver el video.